¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. La Universidad Miguel Hernández ha entregado los premios de la tercera carrera solidaria de la Facultad de Medicina. Durante la carrera, la UMH ha recaudado un total de 6.864 euros que los corredores ganadores han destinado a diversas ONGs de nuestro entorno. Bien, pues en los próximos minutos además les vamos a contar otras noticias destacadas de la Universidad Miguel Hernández, pero antes quiero que reciban un saludo de mi compañera Mari Carmen Borrúy, el de Manu Martínalbo al mando de los controles técnicos y el mío propio. Hoy es miércoles 22 de marzo de 2017, Día Mundial del Agua según Naciones Unidas y esto es Informativos UMH. Comenzamos. Entrevista. El próximo viernes 24 de marzo arranca en Orihuela la senda del poeta, una actividad cultural y senderista cuyo objetivo es visitar durante tres días los lugares que marcaron la corta pero intensa vida de Miguel Hernández y su extensa obra. Hoy en Informativos UMH hablamos de esta iniciativa que conmemora el 75 aniversario de la muerte del poeta de vientos del pueblo con Esther Fuentes, vicerector adjunta de extensión universitaria de la Universidad Miguel Hernández. Y hablamos también de una visita. La UMH celebra el Día Mundial del Agua con una excursión por los manantiales y acueductos de la Rambla Salada en Albatera. Prácticas profesionales. Un grupo de 30 estudiantes del grado en fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández se prepara para atender a los costaleros de la Semana Santa de Elche. El próximo viernes 24 de marzo arranca en Orihuela la senda del poeta, una actividad cultural y senderista cuyo objetivo es visitar durante tres días los lugares que marcaron la corta pero intensa vida de Miguel Hernández y también su extensa obra. No en vano, el profesor del área de literatura española de esta universidad, José Luis Ferreis, ha dicho recientemente que Miguel murió joven, con 31 años, pero su obra es la de un sexagenario. Bien, y para ahondar en esta actividad que ha organizado el Institut Valencia de la Joventud y en la que colabora la UMH, tenemos al otro lado del teléfono a Esther Fuentes, vicerectora adjunta de extensión universitaria de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bien, la de este año es una edición muy especial de la senda del poeta porque se conmemora el 75 aniversario de la muerte del autor de Perito en Lunas, pero cuéntenos qué novedades presenta esta edición de la senda del poeta con respecto a otras anteriores. Bueno, pues coincidiendo además con el 20 aniversario de la senda del poeta y el 20 aniversario de la Universidad Miguel Hernández, celebramos o hacemos el homenaje por el 75 aniversario de la muerte del poeta, como bien ha dicho, y la edición de la senda este año, pues sí, va a tener novedades con respecto a años anteriores. En general, todos los ayuntamientos colaboradores, el Instituto Valenciano y la Universidad, pues hemos implementado el número de actividades. Va a ser una senda con mucha música, ya lo digo, porque bueno, las reuniones que hemos mantenido con los diferentes ayuntamientos, pues han, algunos de ellos han aportado bandas de música, batucadas, etcétera. Además, bueno, los colegios suelen participar a lo largo del trayecto, los colegios de las diferentes localidades, institutos, etcétera, con actividades en torno al poeta, bien recitales o pequeñas obras de teatro, etcétera. Entonces, este año, pues lo van a hacer un poco más… Va a ser muy animado, ¿eh? Esta senda del poeta. Va a ser muy animado, sí. Muy bien. El sábado, la segunda etapa de esta senda del poeta 2017, acaba aquí en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández, donde muchos de los senderistas pernoctarán. Vemos además en el programa que hay previsto un acto de bienvenida en el edificio Arenals a las 9 y cuarto, pero ¿en qué va a consistir este acto de bienvenida? Cuéntenos, ¿qué va a suceder? Pues el sábado es la segunda noche. La segunda noche de los senderistas ocurre en el campus de Elche y en el edificio Arenals. Los senderistas empiezan a llegar en torno a las 7 de la tarde y se les empieza a atender, a atender con tratamiento podológico y fisioterapéutico por parte de los estudiantes. Pero a la vez, en el edificio tenemos organizadas exposiciones visuales en las aulas 1, 2 y 1, 3 sobre la poesía en acción de Miguel Hernández. Y mientras van llegando, van observando esas exposiciones. Y una vez que ya están todos, que además han sido atendidos, que se han cambiado porque tienen atención también en vestuarios, duchas, etcétera, ya se han asentado en sus lugares donde luego van a dormir, entonces se les anima a participar en un acto de bienvenida. El acto de bienvenida que será a las 9 y cuarto. El rector de la universidad, Jesús Pastor, va a hacer esas palabras junto a otras autoridades que acudirán. En esas palabras de bienvenida, pues como digo, a los senderistas se les acoge en nuestra universidad. Y bueno, pues en torno a ello además se hace entrega del premio del sexto concurso de cortometraje sobre Miguel Hernández. Hay un recital a cargo del grupo Aural y además, como siempre, nuestra aula de teatro de los estudiantes de nuestra universidad van a hacer una dramatización de poemas de Miguel Hernández. En fin, todo el acto de bienvenida, como digo, además de esas palabras por parte del rector, pues tiene una serie de actividades lúdicas, culturales, para hacer una noche hermosa en el edificio Arenal. Claro que sí. Y además, esta Senda del Poeta 2017, como viene siendo habitual, arranca en Orihuelo el próximo viernes, termina en Alicante, pero ¿qué consejos o qué recomendaciones daría a quienes vayan a participar por primera vez en esta Senda del Poeta? Bueno, les preparamos. Tengo que decir que tenemos además voluntarios que nos ayudan en toda la preparación en la universidad, pero luego los ayuntamientos también. Y en las reuniones, además, siempre aconsejamos, pues eso, informar bien al senderista sobre sobre todo sobre el calzado, como siempre, ¿no? Pero también nos hemos encontrado muchos años, pues que la gente no ha ido bien protegida contra el sol, con filtros solares, y bueno, pues lo han sufrido. Entonces, bueno, pues aconsejar ir bien hidratados, bien cubiertos para evitar esas quemaduras solares. Pero este año, además, estamos viendo el tiempo y parece que nos va a llover un poco. Así que, bueno, pues atentos al tiempo, porque entonces tendremos que acudir a tubasqueros y demás, y bueno, otro tipo de calzado quizá para cambio. Uy, pues que nadie salga de casa sin revisar las indicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología para ver un poco si llueve, si no llueve, si hace frío y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, pues le damos las gracias a la Vicerrectora Adjunta de Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández, a Esther Fuentes, por habernos acompañado hoy aquí en Informativos UMH. Y por cierto, que vaya fenomenal esta senda del poeta. Muchísimas gracias y les animo a todos a que se inscriban. Todavía está abierta el plazo de inscripción y bueno, y a quienes están inscritos y van a hacerla, pues nada, ánimo y buen camino. Dicho queda. Bueno, y un último apunte porque esta radio, Radio UMH, va a retransmitir en directo y desde Orihuela parte de esa senda del poeta de 8 y media a 10 de la mañana. Pero antes, antes, un poquito antes, mañana jueves, 23 de marzo, de 6 a 7 de la tarde, desde las instalaciones de FNAC Murcia se va a hacer también un programa especial de radio sobre Miguel Hernández. La UMH celebra el Día Mundial del Agua con una excursión por los manantiales y acueductos de la Rambla Salada de Albatera. Una excursión por los manantiales y acueductos de la Rambla Salada de Albatera es la actividad que han organizado la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Alicante y la Diputación Provincial de Alicante dentro de la jornada Hidrogeodía. El profesor del Área de Geodinámica Externa de la Universidad Miguel Hernández y organizador de esta actividad, Ernesto García Sánchez, cuenta el propósito de esta actividad. Los objetivos principales por los que se han organizado esta actividad sería dar a conocer la importancia de las aguas subterráneas para el desarrollo y el bienestar de la sociedad y también desde el punto de vista del buen funcionamiento de los ecosistemas. Dar a conocer esta importancia de las aguas subterráneas en la provincia de Alicante, porque como es una actividad el Hidrogeodía que se hace a escala nacional, pues cada provincia planifica un poco este día. Conocemos también los detalles de esa excursión que tendrá lugar el próximo domingo 26 de marzo. Es una excursión circular organizada desde el punto de vista de un ecosistema muy peculiar en estas regiones semiáridas. Tendrá un inicio y retornaremos a ese mismo punto. En distintos puntos de este recorrido circular habrá monitores que expliquen en esas paradas lo peculiar que se puede observar en cada una de ellas. Vamos ahora con unos breves. Un grupo de 30 estudiantes del grado en fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández se prepara para atender a los costaleros de la Semana Santa de Ilche. Bien, pues nada más. Hasta aquí el informativo de hoy miércoles 22 de marzo de 2017. Nosotras volvemos mañana con más información sobre esta universidad. Hasta entonces.